¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, creo que así se ve bastante bien porque, no sé, como muy relajado, ¿no? Bueno, espero su respuesta y ojalá que les haya gustado. Una cosa que quería comentarles es que había comprado una bolsa también. Es esta bolsa. También la compré ese día en el outlet y la compré porque leí que venían las bolsas pequeñas ahora. Entonces compré esta. Me gustaron las barbitas y al zipper iguales. Así con una barbita. La parte de adentro igual está, o sea, como que viene bien organizada. Tiene un bolso para el celular. De este lado tiene un bolso con zipper. Y sí está ya de la parte de aquí. Ahorita nada más traigo poquitas cosas. De hecho, un maquillaje que voy a ir a comprar. Porque luego no les pasa a escoger el rotono que no es. Un libreto para aportar cositas. Y bueno, la parte externa tiene de este broche, tiene esta bolsa igual del otro lado. Y el detalle de la cadena. Entonces, algo así. Bueno, yo la uso así. Me gusta mucho. Como muy cómoda. Si puedes andar, estoy poniendo. Ya. Eso es todo lo que les iba a decir. Espero que les guste el video. Pórtense bien. Escuchen el adrezo de mi perro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Muy distinto. Sulta. Que iba a desamarrar a mi perro para salir a caminar. El culpable fue el perro. Y me rompió mi uña. Esta. Estoy dejando crecer las uñas por primera vez. Y me rompió esta. Estas son las uñas que no quieren crecer. Bueno. Me rompió esta uña. Y en la noche sentí así como... No sé. Comenzó a empezar a rascarme y a rascarme. Pero, miren. Después yo no tengo una nariz muy agraciada. Entonces esto como que estuvo peor. Sí, como que me arranqué la piel. Pues ya me la simé. Entonces lo que he estado haciendo es aplicarme bloqueador. Para que tenga mejor cicatrización y no se quede la mancha. Eso dijo mi papá. Y le hago un poquito de caso. Porque se le doctora y me dijo. Para que no te hagas mala cicatrización. Monta eso. Y ya. Qué mal, qué mal. Si tuviera el flaco más largo me lo pondría aquí para tapar. Bueno. Eso era todo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!